¿Qué es el valor aproximado de raíz de 10? 66 N es raíz de 10 aproximado por exceso a la minésima Aproximar por exceso es obtener una aproximación de este número, pero inmediatamente superior A ver, si es inmediatamente superior va a ser 163 La aproximación apunta a ese dígito, al dígito de la milésima Y por supuesto que este número es una aproximación de raíz de 10 inmediatamente superior Ahora, M también es una aproximación de raíz de 10, pero por defecto A ver, 3,16 22,77,66 A la milésima Pero por defecto ¿Qué significa por defecto? Aproximar por defecto es una aproximación de este número, pero inmediatamente inferior o menor Apuntando a ese dígito de la milésima Entonces Y ahí tenemos el valor de M Que es una aproximación por defecto O inmediatamente inferior o menor a ese valor original Ahora que tenemos N Y M Ahora vamos a reemplazar En M y N Los valores correspondientes para determinar el valor de R Entonces R Va a ser La raíz Paréntesis M Menos Raíz de 10 Al cuadrado Más Paréntesis Raíz de 10 Menos N Que es 3 Como 163 Al cuadrado Vamos a considerar lo siguiente Cuando tenemos La raíz cuadrada de A cuadrado Es lo mismo Que el valor absoluto de A ¿Cuándo consideramos esto? Si sabemos que esto es positivo Yo puedo eliminar El cuadrado con la raíz Cuando tenemos el valor absoluto de un número negativo El valor absoluto de un número negativo es positivo ¿Pero por qué? Porque hacemos esto Menos De menos 7 Y eso corresponde a 7 Y cuando tenemos el valor absoluto De un número positivo El número queda exactamente igual Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Esto Vamos a utilizar Esta definición De valor absoluto Y lo vamos a cambiar Va a quedar Valor absoluto de 3,162 Menos Raíz de 10 Al cuadrado Cerramos el valor absoluto Más Más Valor absoluto Raíz de 10 Menos 3,163 Y esto al cuadrado Ahora Veamos ¿Cómo es esto? El interior Si es positivo Solamente lo bajamos Y si es negativo Tenemos que aplicar Esta situación Entonces Si nos damos cuenta 3,162 Menos Raíz de 10 Que es este número Esto me daría Negativo Por lo tanto Vamos a sacar El valor absoluto Con un menos delante De la expresión 162 Menos Raíz de 10 Más Y aquí hacemos lo mismo Sería Raíz de 10 Que es este número Le vamos a restar 3,163 Pero este número Es mayor Que ese Por lo tanto Esto ya sé que es negativo Entonces Lo bajamos Y le ponemos Menos delante Raíz de 10 Ahí está Listo Y ahora Trabajemos con Los menos Es menos 3,162 Menos por menos Es más Raíz de 10 Menos Raíz de 10 Menos por menos Es más 3,163 Si hacemos la diferencia Raíz de 10 Hasta luego Obtengo 3,163 Le vamos a restar 3,162 Hacemos la diferencia Menos Menos 3,162 2 en 3 1 0 a 0 0 1 a 1 0 De 3 a 3 0 Y me parece Que ahí tenemos El resultado 0,01 La alternativa Correcta Es La B La B La B Sonia